Este es el canapé fijo tapizado Glam. Aquí lo tenemos expuesto en una medida de ancho 1,50 por largo 1,90. Tú podrás elegirlo para tu cama individual desde ancho 80 hasta para camas gigantes de 1,80 y en largos desde 1,80 hasta 2,10. Para anchos 1,60 o superiores podrás elegirlo partido en dos piezas que uniremos con dos pletinas por debajo con el fin de poder acceder sin dificultad hasta tu habitación. Se puede tapizar en liso como aquí o acolchado formando cosidos cuadrados. También se puede tapizar en polipiel en los colores blanco, beige, marrón, plomo o negro y también se puede tapizar en muchas telas como en este caso con el muestrario patagallo color gris. En este caso hemos elegido para exponerlo unas patas milán en color negro mate. También las hay en plata brillo. Otras opciones en madera de haya pueden ser cilíndricas en color vengue natural o blanco y de estilo nórdico en color natural. Todas las patas están incluidas en el precio. La altura del perímetro en DM tapizado es de 14 centímetros. Con las patas la altura total es de 29. Es muy transpirable lo que permite que puedas apoyar cualquier tipo de colchón encima y esto gracias al tejido de la tapa pur fresh y por su estructura interior fabricada con travesaños de izquierda a derecha y de arriba abajo en madera de M y madera de pino. Además de transpirable es muy robusta. La instalación del canapé en tu habitación la realizará de forma gratuita un servicio especializado de montaje.